Pues ya estoy lista, me han hecho toda la instrucción para convertirme en tu conductora, conductora por un día de Uber. No sabía que eras tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido. Encantado. Encantada. Hola, Ana. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Tienes mucha prisa, veo, ¿no? Sí, bueno, es que tengo una cita. ¿Pasa adelante o detrás? Bien, no sé si han salido de la tiranaria. Qué bien hueles. Muchas gracias. Hoy yo lo estoy probando. Por un día, estoy haciendo de conductora de Uber. ¿Y ustedes? Lo mismo chiquité de trabajar en la televisión, ¿no? Sí. Sí, sí la he visto. No sé, del trabajo os habéis hecho una apuesta. No, pues es que... ¿Cómo ahí no? A ver, porque lo he visto. Y lo iba a coger y digo, aquí pone viaje con Sandra. Y entonces decimos, pero ¿será ella de verdad? No, no es posible. No puede ser. ¿Está bien la temperatura? Sí, está bien. ¿Te ha puesto una música relajante? Así mejor. ¿Esta canción te gusta, no? Sí, me gusta mucho Maya. Pues estoy haciendo de conductora de Uber por un día para muy pocas mujeres conductoras. ¡Qué guay, ¿no? La iniciativa más guay. Sí, a ver si las mujeres se animan, ¿no? Eso es verdad. ¿Cuántas mujeres se han llevado? Pues yo te diría que una. Mujeres muy pocas. Muy pocas, ¿eh? Sí, o sea, real. Creo que es la primera vez que me llamo una mujer. Ahora cuando llegamos a un semáforo cambia la música. Yo nunca he coincidido con una conductora mujer. Nunca, ¿verdad? Jamás. Y hay un porcentaje muy bajo que la gente también quiera, ¿no? Mujeres quieran dedicarse a ser conductoras de Uber. Últimamente tengo que decir que... ¿Más? Algunas más. Pero la mayoría de las veces son hombres. Bueno, no. Coincidí una vez. Y le empecé a saltar un speech a la chica porque era la primera mujer conductora que ya había visto. Es un trabajo duro, ¿eh? Es un trabajo duro. Además colocarte... Ustedes dicen que aquí en Madrid es bastante estresante. ¿Te ponen alguna pega por llevar animales? No. Solo una vez me ha pasado que el conductor alérgico y el mismo hombre se los menos solucionó. ¿Ah, sí? Muy bien. Cuando tienes animales te das cuenta de lo importante que es que te pongan facilidades, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué valoras de un conductor? Creo que depende del momento, pero me gusta en general que me dé conversación. Y veo que es un trabajo muy solitario. Lo que estás ahí esperando es como mágico, ¿no? Vas y te revende clac, clac, que además está con un volumen que te da un ataque al corazón cada vez que tienes un cliente nuevo. Y al principio estabas nerviosa cuando has cogido. Ay, sí. Ahora lo voy a tener un poco más en consideración. Pues cuando me coja algún conductor que tiene ganas de hablar, porque me acordaré de mi mañana circulando. Cuando se le cuenta, mi novia va a flipar. Me voy a decirle, no, estás loca. Por aquí donde puedas. Vale. Oye, pues un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. ¿Nos podemos hacer un selfie? Sí, claro. Oye, ¿qué decías de la iniciativa Uberwoman? Que hay que hacer más iniciativas. Mil gracias, ¿eh? Qué ilusión, qué ilusión. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Boca. ¡Suscríbete al canal!